El lunes tenemos huelga aquí, si sigue la cosa el lunes y el martes estamos cerrados. Si no se aclarará esto, el lunes y el martes estamos cerrados. Yo estaré aquí a contar lo que pasa. Si no se arregla esto, el lunes y el martes estamos cerrados, todo el mercado. Para que lo sepa la gente, que esto hay que arreglarlo de una forma, que se entre sanidad, que entre lo que quieras, pero esto no puede ser ya. Esto ya es demasiado. Si no, aquí no viene nadie, aquí hay un dineral de pescado, aquí hay un dineral de pescado, lo vamos a tirar, cerramos y se acabó y punto. Gracias.